Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia y paso por aquí para compartiros mi experiencia maravillosa con Cristina Serrato. Durante estos dos últimos meses he estado haciendo mentoría con ella y deciros de antemano que ha sido una experiencia maravillosa. Cada semana ha sido totalmente diferente, siempre ha estado pendiente de cada una de nosotras. Cristina es una persona que se involucra al 100% en sus proyectos y en cada una de las personas que formamos parte de ella. Estoy súper agradecida. Decir que si estáis pensando en hacer algo con ella, ni lo dudéis, porque vais a salir como nuevos y conociéndoos a vosotros mismos. No tengo mucho más que decir, más que lo probéis por vosotros mismos. Os lo recomiendo. Muchísimas gracias Cris por todo y espero seguir haciendo cositas juntas. Un besazo.